El activismo como lo estamos concibiendo hoy tiene entre tantos retos llegar en primera instancia, llegar al cubano de adentro. Estamos más cerca que nunca de poder construir ese país que nos merecemos. Yo creo que el activismo como lo estamos concibiendo hoy tiene entre tantos retos el poder llegar en primera instancia al activismo que se realiza a través de la diáspora, de los cubanos que estamos en el exterior, llegar al cubano de adentro. Que el cubano que está dentro de la isla se sienta representado en las cosas que decimos los que estamos fuera. Y una de las cuestiones que creo que es fundamental es la articulación del activismo en el exterior. El pueblo cubano necesita ver en el exilio y los activistas que están fuera una alternativa. Necesita saber que tiene un soporte para cuando en algún momento se decida ir contra ese régimen desde el punto de vista de tomar el espacio público, sepa que fuera tiene millones de cubanos que están mirando la situación que tenemos dentro. Yo creo que aquí es importante destacar algo. El régimen cubano ha sido muy bueno, muy bueno repartiendo su propaganda al mundo, repartiendo su propaganda al continente. No puede ser que la verdad que se lea o que se vea en los países latinoamericanos o en Europa sea la verdad que repite el granma o la verdad que repite la prensa oficial cuando hay tantos cubanos en el exterior que somos embajadores de nuestra propia realidad, los mejores embajadores de nuestra propia realidad. No puede ser que en foros multilaterales un representante del régimen cubano tenga mayor credibilidad que la madre de un preso político. Es contraproducente que esto suceda y yo creo que es un reto del activismo como lo estamos concibiendo hoy. Otra de las cuestiones es, sin lugar a dudas, el acceso a los medios, a las redes sociales. El uso responsable de los medios alternativos por el activismo para poder llevar con un mensaje de liberación, un mensaje de empoderamiento ciudadano al cubano que está dentro de la isla es fundamental. La creación de espacios de intercambio dentro de los propios activistas y el uso de la información y de las redes sociales que nos abre un espacio inmensamente grande para poderse articular el activismo y no se está aprovechando como yo creo que se debería aprovechar. Yo he tenido varias experiencias de lo que significa la articulación del activismo a nivel internacional y lo que se puede lograr con un exilio unido, con un exilio y con una diáspora que deje cuestiones mínimas que tal vez no son las más importantes porque no son la esencia de lo que significa la lucha por la democracia como puede ser algún tipo de cuestión personal o ideológica incluso. Cuando hablamos de Cuba y de la libertad de Cuba yo creo que estas cuestiones son menores porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas que están sufriendo, estamos hablando de un régimen totalitario. Por ejemplo, les puedo comentar aquí en Uruguay donde me encuentro hay un activismo bastante sólido, una diáspora bastante unida en torno a Cubanos Libres en Uruguay que es una agrupación de cubanos acá en una ONG de la sociedad civil y se han logrado cosas muy, muy valiosas como poder llegar a los medios uruguayos, como poder transmitir un mensaje liberador a la sociedad uruguaya e incluso al Parlamento. Cuando esto ocurre, les puedo asegurar que la sociedad de estos países que han sido víctimas también de la desinformación, de la mitificación de un fracaso como es la Revolución Cubana cambia. Y tenemos que empezar por cambiar la realidad y el discurso de los países donde nos encontramos los cubanos que es prácticamente en todo el mundo para que después también tengamos ese apoyo internacional que es fundamental para la causa de la democracia. Estoy casi convencido de que mi generación ha sido una generación que ha tenido la dicha, entre otras cosas, de ver el proceso desde el inicio a través de nuestros abuelos y nuestros padres, ver cómo se ha degenerado una idea inicial de lo que fue la mítica de la Revolución, la romantización de una idea que nunca fue exitosa, un mito que no llegó a concretarse y lo que hemos visto en los últimos años en Cuba es un éxodo de más de 400.000 personas pero no es un éxodo que es nuevo en la República, habíamos tenido anteriormente eventos similares, sin embargo yo creo que tiene características bastante únicas, que lo hacen único. Nuestra generación es una generación informada, es una generación que ha tenido acceso a los medios de información modernos como es la comunicación a través de Internet, de redes sociales, por lo tanto es una generación que se va del país con una conciencia cívica y con un nivel de información que le permite saber las cosas que están mal en Cuba. Tenemos una generación de jóvenes que abandonan el país después de una pandemia, después de un 11 de julio, después de ver por sus propios ojos la represión en las calles del país y es una generación de jóvenes que están, estoy convencidísimo, dispuestos a regresar en algún momento y construir el país que nos merecemos. Lo acontecido a partir del 2021 que tuvo su antesala con el movimiento San Isidro, con todo ese movimiento y resurgir de la sociedad civil cubana a través del movimiento artístico, de la disidencia artística, creo que ha marcado y lo digo desde el punto de vista personal, me ha marcado profundamente, pero también ha marcado a la nación. lo hemos visto a través de las redes sociales, la creación de conciencia cívica, el acceso a la información ha cambiado el panorama político en Cuba y lo ha cambiado para siempre. La nueva diáspora, la diáspora de jóvenes de veintitantos, treintitantos años que abandonaron el país, estoy convencido que es una diáspora que está dispuesta a regresar a construir la república pero un poco más allá, a proponer soluciones a una diáspora que está unida indiscutiblemente a los anteriores exilios y a las anteriores salidas masivas del país por el sentimiento de liberación pero creo que estamos en un punto donde puedo decir sin ningún tipo de temor que estamos más cerca que nunca de poder construir ese país que nos merecemos. Hay tres cosas fundamentales que hoy hacen de este momento histórico el primero es el acceso a la información nunca habíamos tenido en Cuba la oportunidad de ver otras cosas que hasta este momento nos eran imposibles poder leer una presa internacional poder ver la represión en vivo a través de nuestras pantallas de nuestros celulares ver cómo actúa el régimen de forma mafiosa con los actos de repudio mi generación lo pudo ver eso unido indiscutiblemente a la muerte de líderes que cargaban en sus espaldas una cierta legitimidad mítica también porque también es importante decirlo que es un misticismo que se ha formado con el tiempo como puede ser Fidel Castro un vacío enorme de liderazgo en las filas del Partido Comunista con Díaz Canel Almando una persona que sosa que no despierta ningún tipo de simpatía y por supuesto una crisis económica que no es menor una crisis económica que ha sido crónica pero que ha sido especialmente fuerte en los últimos años eso unido nos ha llevado a un escenario de éxodo un escenario donde los jóvenes cubanos han tenido que salir del país en masa pero han salido más informados han salido después de un 11 de julio han salido después de muchos de ellos ser encarcelados esa misma fecha del 11 de julio y por lo tanto han salido con un nivel de conciencia cívica y con un nivel de una necesidad de liberación una necesidad de retorno lo más rápido posible para construir el país como no habíamos tenido en otros tiempos y los muchos no